Entonces, está prendido esta mañana a las hermosas, está incendiado esta mañana a tu parro, se calmó el fuego en el páramo de Berlín, en donde ya están pensando en el plan de recuperación de esos frailejones, bueno, que se van a demorar décadas, casi siglos, en volver a alcanzar las alturas. Después de cuatrocientas hectáreas quemadas allí, en el páramo de Berlín, todos estos páramos son fuentes de recursos hídricos y naturales. Javier Rodríguez. Néstor, pues precisamente durante cuatro días ardieron frailejones, pinos y árboles nativos en el páramo de Berlín. Las llamas fueron controladas anoche, pero el panorama es desolador, porque solo hay cenizas en cuatrocientas hectáreas que antes eran vida y agua. Fue necesario utilizar seis helicópteros y una avioneta para descargar miles de litros de agua sobre las laderas y picos donde no podían llegar los organismos de socorro para apagar las llamas que iniciaron por un cortocircuito. Ahora viene el plan de recuperación. La zona tardaría por lo menos durante cinco décadas comenzar y que se recupere ecológicamente, como le explica la viceministra de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente, Tatiana Roa. Y hemos trazado unas líneas gruesas de trabajo para enfrentar todo el proceso de restauración del páramo, de los páramos de Berlín y de Santo Espán, afectados por este incendio. Tras declarar la calamidad pública en Santander, el gobernador Juvenal Díaz señaló que ya hay recursos para comenzar un plan de choque de recuperación, sobre todo el Valle de los Frailejones, destruidos en el páramo de Berlín. Y también hemos decidido mantener la capacidad y el alistamiento por lo que pueda pasar en los meses que nos quedan de verano o por el efecto del fenómeno del niño. Los habitantes de la vereda Ucatá, Néstor, son los más afectados por el incendio, tras la destrucción de sus vecinos, los frailejones, y por la falta de agua en este momento, porque el acueducto quedó calcinado. El alcalde de Tona, Jesús Gutiérrez. Y tengan la plena seguridad que la comunidad y nosotros, como mayor autoridad del municipio de Tona, vamos a defender el territorio y si se presenta algo, lo vamos a controlar. En este momento sigue activo Néstor en el sector del páramo de Santurbán, pero por los lados de los terrenos del departamento de Norte de Santander, un incendio muy cerca a Pamplona. Son cerca de 170 hectáreas destruidas, Néstor.